¿Tú avisas? Estamos. 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 Estamos en conversaciones desde la coyuntura con Carlos Meléndez. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Un gusto. Vamos a trabajar un libro que recomiendo lectura a Populistas. Última entrega. Pero tenemos esta conversación en un momento sumamente duro, Carlos. Gracias. Este país está desangrando. Pero, ¿cuáles son tus impresiones generales sobre este dolor que estamos arrastrando? Bueno, impresiones generales de un país dividido, pero no solo dividido en términos territoriales, sino con divisiones mucho más profundas, ¿no? El establishment asentado en Lima, que tiene una visión más formal de la economía, de los negocios, versus un anti-establishment donde se fundan actores que vienen del mundo informal, ilegal, pero también del mundo rural, con comunidades campesinas que se movilizan conjuntamente con lumpenburguesías. Es una división, pues, muy, muy, muy profunda. Como diría Carlos Iván de Gregorio, es hondos desencuentros, ¿no? Y, lamentablemente, eso está llevando, pues, a que la violencia se esté imponiendo en estos días. Vamos a entrar en detalle de tu libro, que presentas como un trabajo de difusión científica, desde el punto de vista de la ciencia política y de la medición de datos objetivos. Pero hay dos cuestiones previas que quiero resaltar. Una tiene que ver con esta manera de abordar la violencia que acabas de presentarnos, y es tu definición de la informalidad, que aparece a partir de la página 92, 91-92 del texto. ¿Cuál es tu aproximación actual a la informalidad? Sí, a ver, es un tema que se aborda tangencialmente en el libro, pero que es una de mis obsesiones académicas, diría yo, porque tiene que ver con la relación que tiene el individuo con el Estado, precisamente. O sea, todo este ánimo anti-establishment, toda esta desafección política, todo este rechazo al Estado, tiene una microfundación. Y la microfundación es la relación que tiene el individuo con la norma. Normalmente, los individuos se utilizan, ordenan sus preferencias dentro de un marco normativo, dentro de instituciones, que se dan por dadas y se respetan. En países donde la institucionalidad está vigente y son legítimas las instituciones. La informalidad, ¿qué es lo que sucede en casos de informalidad? Que el individuo ordena sus preferencias por fuera de ese marco normativo, por fuera de esas instituciones. Entonces, las mismas instituciones son materia de cambio, de acuerdo con los intereses, con las preferencias de los propios individuos. Entonces, aquí estamos hablando, no solamente de la informalidad laboral, de la informalidad tributaria, acá estamos hablando de la relación fundamental del individuo con el Estado, con los asuntos públicos, con la norma, con las instituciones. Y en este rechazo tan fundamental, tan sociológico que tenemos la mayoría de peruanos, acá no estamos hablando de un tercio de informales como en Chile, acá estamos hablando de más bien de 70, 75%, la informalidad se vuelve la normalidad. Y creo que ahí está en gran parte la explicación de lo que estamos viviendo en la política peruana, en la sociedad peruana, en los conflictos sociales, etc. Dirías que esta construcción, entonces, trato de entenderte, ya no puede ser tomada como una que se refiere a marginalidades, a procesos transitorios o en maduración, sino que se vuelve una forma de ser nuestra. Que, si bien es cierto, está relacionado con la pobreza, con los sectores marginales, con la ancha base de la pirámide social, comienza a ganar terreno en clases emergentes primero, en clases medias también, comienza a independizarse de la economía. O sea, la informalidad es un fenómeno fundado en la economía, sin lugar a dudas, en la precariedad económica, pero que termina abordando y expandiéndose a las dimensiones políticas y sociales y termina llegando a las clases medias y hasta a las clases altas. Por lo tanto, el modelo económico que tenemos en el Perú desde los noventas termina generando, pues, un sentimiento informal, un estilo de vida informal que va creando no burguesías, como normalmente crean los modelos de crecimiento económico, sino lumpenburguesías, como decía Hugo Neira. Entonces, ese es el tipo de élite, de vanguardia, de clase que tiene éxito en este mundo informal. Pero, no norma y lumpenburguesía son dos construcciones que llevan algo sobre lo que vamos a regresar al final, que es la relación entre este proceso y la violencia, ya expresada en términos de violencia física directa. Quiero parar, todavía eso es un previo, en una suerte de statement que tienes en el texto. Estoy en la página 91. Un lapsus. Bueno, si es un lapsus, es un lapsus que revela fondos, ¿verdad? De modo que es lapsus en el mejor de los sentidos. Exactamente. Dices tú, para quienes creemos en la democracia liberal, en el pluralismo y en la construcción de consensos por deliberación, no son positivas las consecuencias de algo como lo que vamos a entrar caracterizan como el populismo. Pero aquí tienes un estéril impresionante. Sí, claro. Aquí tú revelas un punto de vista. Reconoces creer en la democracia liberal, en el pluralismo y en la construcción de consensos por deliberación. Paremos un par de minutos para que nos cuentes cómo construyes esa creencia, ese fundamento que al final del día imprime, creo, honestamente creo, el sentido de tu lectura sobre lo que es el populismo. Sí, esto tiene que ver con una reacción a lo que mis colegas politólogos hablan, pues, de esta paradoja de por qué hay demócratas que son autoritarios. Valga la contradicción, ¿no? O sea, la de demócratas precarios, o sea, la de falsas bases de la democracia. Y finalmente dicen, oye, ¿por qué nuestra democracia tiene tanto de autoritarismo? Y es porque creemos en un tipo de democracia, en la democracia mayoritaria, en la democracia del 50 más 1. Es decir, la dictadura de las mayorías, o la imposición de las mayorías. Tú puedes entender la democracia como el gobierno de las mayorías. Yo prefiero entender la democracia como el gobierno de todos. Y hay una gran diferencia ahí. Porque entender la democracia como un gobierno de las mayorías hace, pues, que con el 50 más 1 de los resultados electorales, puedes imponer tu posición, imponer tu punto de vista, tus preferencias programáticas, tu ideología. Y eso lo que nos ha llevado es a una política binaria. A partir de ahí se va desprendiendo justamente las bases del populismo que se basa en una división maniquea del mundo entre dos grupos, una élite naturalmente corrupta y un pueblo honesto. Entonces, tanto populistas como republicanos, por decirlo de un modo, empiezan a decir, no, yo soy moralmente superior al otro. Y esas divisiones maniqueas que se establecen en la sociedad, viene precisamente, se sustentan en una visión de la democracia mayoritaria. Entonces, tanto los dirigentes de izquierda, o los intelectuales de izquierda, que hablan del socialismo del siglo XX, hasta los jóvenes teóricos del republicano del siglo XXI, tienen, pues, comparten este fundamento de la democracia mayoritaria, con estos elementos de autoritarismo, precisamente, ¿no? Y es por eso, pues, que nos hemos llevado a la polarización en la que estamos. Polarización y siempre buscando una autoridad moral de un grupo sobre el otro. Entonces, yo no comparto nada de esto. Yo no comparto ni ninguna de esas visiones maniqueas del mundo. Por eso yo digo que me considero pluralista. Porque la democracia no es el gobierno de la mayoría, es el gobierno de todos. Si tú crees que, pues, que si eres de izquierda y no tienes, no mereces tener representación política, o si eres fujimorista, no mereces tener representación política, no practicas, pues, una democracia pluralista. O sea, y entonces, ¿qué demócrata eres si es que no permites que el fujimorismo, que la izquierda radical, tenga algún tipo de representación? No digo que gobierne, pero que tenga la representación que le da a una sociedad tan diversa como la peruana. En la construcción, entonces, hay un eje sobre la tolerancia. Hay una parte del libro, cuando presentas la metodología con la que reconoces los populismos, en el que pones el acento en que el gobierno de todos es el gobierno que también protege a las minorías o que evita aniquilarlas. Eso me parece una idea muy poderosa. A partir de ahí, ¿cómo descubres la construcción populistas? En la presentación del libro, cuando nos dices, nos explicas que esto es una manera de difundir conceptos de las ciencias políticas, haces referencia a fuentes, a profesionales, a otros doctores que te han dado espacio para trabajar eso incluso en términos de sistemas políticos comparados. ¿Cómo llegas a la construcción? Mi tesis doctoral tuvo que ver sobre identidades partidarias en el Perú. Mi posesión era tratar de medir estos sistemas sin partidos o con partidos débiles aquellas personas que se reconocían como apristas o que se reconocían como fujimoristas, los dos movimientos más cerca de ser llamados partidos políticos en el Perú. Ese era como que mi interés de estudiante doctoral. Y me empiezo a dar cuenta de que en realidad las identidades más importantes no son las positivas y no son las negativas. El antiaprismo. Esto además me lo dijo cuando trabajaba yo en la Comisión de la Verdad, tuve que entrevistar un par de veces a Alfonso Grados Bertorini. Y él me dijo que, en una entrevista me dijo que el gran mal del siglo XX peruano era el antiaprismo. Según él, si el APRO hubiese llegado al poder en el momento que le correspondía, Perú hubiese sido lo más cercano a tener una socialdemocracia. En fin, esta era una hipótesis que tenía él. ¿Pero a qué viene eso? A que hago clic al momento de investigar esto 20 años después con esa entrevista que fue en el 2001-2002 y digo, acá hay un tema que tiene que ver con las identidades negativas. ¿Ok? Entonces, eso me... Y esa manía de que el peruano empieza no a votar por lo que quiere, sino por lo que no quiere. Sabemos lo que... No sabemos lo que queremos, pero sabemos lo que no queremos. Y empiezo a ver este predominio de la política como minario, como dicotómico, como un juego de suma cero, como el todo o nada. Y por la propia naturaleza de la literatura especializada, esto hace mucho sentido a los que trabajan populismo. En la literatura sobre populismo hay diversas escuelas, como te imaginarás, desde la CLO, desde las visiones más económicas, hasta los que consideran el populismo como una ideología, un tipo de ideología delgada, le dicen, porque finalmente es como una cosmovisión. No es una doctrina como el socialismo, como el comunismo, como el liberalismo, es una cosmovisión del mundo que te permite entender y tiene algunos fundamentos, algunas ideas fuerzas. Este maniqueísmo, esta subsuperioridad moral, esta idea del pueblo como gran soberano, son las... Lo que forman parte de esta cosmovisión populista. Y ese maniqueísmo guarda pues sintonía, guarda relación con lo que en el Perú tradicionalmente estamos viviendo de esta división del mundo en dos caras, ¿no? Entonces, empiezo a trabajar con colegas y chilenos, europeos, algunos, que empezaban a tener una medición ya a través de índices probados en los países bajos, con índices probados en Estados Unidos, y me fui a trabajar a Chile y con un colega chileno lo comenzamos a... Con Cristóbal Rovira, lo comenzamos a aplicar estas mediciones en Chile y sintonizaba muy bien el tema de las identidades con el tema del populismo. Sacamos un artículo en Party Politics y a partir de ahí lo que he comenzado a hacer es replicar el índice donde he podido. Y obviamente la tentación más importante era que tengo que hacerlo en el Perú, ¿no? Entonces, busqué fondos de investigación académico de otros países, ningún fondo es peruano, y apliqué dos encuestas de representatividad nacional el año 2018 y el año 2021 para medir la demanda populista, es decir, con populistas somos los peruanos, que es el subtítulo del libro, es la bajada del libro, ¿no? Y entonces, ¿por qué no lo publico todavía como un libro más académico, como un libro más científico? Porque para la rigurosidad científica necesito, pues, dos, tres encuestas más. Validar, validar, seguir validando, construir un estudio, lo que los académicos decimos longitudinal. Necesitas medirlo en 10 años, en 15 años. Voy a replicar esta medición ahora, en los próximos meses. Pero digo, tengo data interesante, tengo medición de populismo, acá hay un vacío en la literatura, en el Perú nunca se ha abordado, a través de evidencia empírica, sistemática, esto, y converso con los editores de Penguin Random House, le digo, tengo esto y quiero venderlo en narrativa de difusión científica, porque las ciencias sociales, no somos ciencias exactas, pero ciencias al fin y al cabo, podemos darnos también la prerrogativa de poder difundir algunas ideas. O sea, esto es algo así como un manuscrito que lo envío a la sociedad, a las grandes audiencias, y a partir de ahí estoy teniendo algunos, obviamente, intercambios, como este, por ejemplo, que me permiten continuar explorando el tema. Esto no es un tema acabado. Para mí los libros son borradores, finalmente. O sea, un libro terminado en ciencias sociales, en cualquier trabajo científico es falso, pues, porque la ciencia precisamente se basa en trabajo en base a otro, previo, ¿no? Entonces, yo lo considero esto como un borrador, un borrador simpático, pero un borrador, finalmente, y para seguir explorando y seguir trabajando este tema que, como queda claro, me apasiona, ¿no? De hecho, has cerrado ya un ejercicio y es que has operacionalizado construcciones que usualmente los consumidores habituales hallamos solo en textos modelo ensayo o en textos filosóficos, ¿no? De alguna manera, aquí está el enemigo de Carl Smith, ¿no? Esa idea de construir la política constituyendo a un otro adversario, ¿no? Esa idea que Derrida decía solo puede ser imaginada en las guerras de trincheras, pero que nos ha acompañado. Y ahí hago este comentario porque ahí es donde viene mi segunda pregunta. Este ser binario, que es el que está detrás de tu construcción, ¿no? Reconocerse a uno como autorreferido moralmente bueno, al otro como moralmente malo, por asignación, yo te califico como malo, esta binariedad, ¿no es un sesgo que nos acompaña culturalmente desde que el ser humano es un ser político? Sí, y es un sesgo que está más, de manera más silvestre en la sociedad de lo que creemos. Y esto tiene que ver con uno de los capítulos del libro, ¿no? Porque cuando aparece Pedro Castillo, cuando gana Pedro Castillo, y cuando nos damos cuenta que es populista de acuerdo con la medición, de acuerdo con las características que la teoría del populismo ideacional tiene, yo me pregunto, ¿dónde aprendió a ser populista? Porque, a ver, uno aprende a ser comunista en una escuela de cuadros, no sé, o uno aprende a ser liberal, pues, este, en algún cintán de derecha, o sea, uno, ese tipo de doctrinas, de ideologías más gruesas, se enseñan. Pero, ¿cuál es la escuela del populismo? O sea, ¿dónde los líderes populistas natos aprenden a ser populistas? Entonces, me pongo en, me pongo el sombrero de Pedro Castillo, y digo, bueno, a ver, si yo soy un profesor rural, campesino, este, chotano, este, ¿cuáles son las instituciones en las cuales yo me socializo? No necesariamente políticamente, me socializo simplemente. Entonces, ¿cuáles son las organizaciones donde Castillo, pues, se socializa? Uno, la escuela pública, la escuela pública rural. Dos, la organización campesina, las rondas campesinas, ¿no? Y tres, las iglesias cristianas, tanto católicas como evangélicas. La esposa es feligrés de una iglesia evangélica, ¿no? Entonces, ok, voy tomando elementos de estos tres instituciones sociales, y revisas la literatura, y no sé, pues, Gonzalo Porto Carrero y Patricio Oliar siempre nos hablaron de la idea crítica de la historia que está en esta suerte de currículum oculto que hay en la educación pública peruana. Es una, la historia que nos cuentan es una historia maninquea también, o sea, son incas buenos versus conquistadores endemoniados, o siempre toda la historia lo hemos construido en base a esa suerte de dicotomías. Las comunidades campesinas organizadas y formadas durante el velasquismo también se basan en ese tipo de dicotomías. Tenía su ideología gruesa sin lugar a dudas, pero las ideas fuerzas de este, el patrón no comerá más de tu sudor, este, empiezan a buscar esa animosidad. Y qué decir, pues, de las iglesias, que es el enfrentamiento entre el bien y el mal, entre el David y el Goliath, ¿no? Entonces digo, oye, no se necesita huir a una escuela populista si es que las instituciones en las cuales nos hemos socializado, muchos peruanos, pero sobre todo alguien como Pedro Castillo, te lleva a este razonamiento que por lo tanto es tan popular, en el sentido de que por lo tanto tiene tanta acogida entre la gente porque la gente común y corriente que se crea en estas instituciones respira y transpira este populismo, o sea, no tienes cómo escaparte y llega muy alto, no solamente pues al mundo rural, sino pues también al mundo de las clases medias, incluso al mundo de la élite, por eso es que termino yo criticando precisamente a un sector de la élite intelectual peruana, porque siento que comparten también ese mismo maniqueísmo, esa forma de estigmatizar a determinados grupos políticos, pero en fin, eso es como yo logro, digamos, los postmodernos dirían de construir el personaje Pedro Castillo y por qué engancha, y hasta ahora hay gente que lo defiende, a pesar de que él no tiene pues ese liderazgo carismático, que se suponía deberían tener los líderes, pero los líderes populistas del siglo XX como Perón, como Cárdenas, etcétera, etcétera. Pero en esa deconstrucción reconoces una ideación sedimentada socialmente, no construida racionalmente, exactamente, y hay una posición muy interesante que, lo has mencionado ya, atraviesa el libro en la diferenciación de las ideologías blandas y las duras, dos planos que en tu texto danzan relacionándose. Coméntanos un poco cómo se construye esta complementación entre esquemas hiperracionales como el liberalismo o el socialismo y del otro lado estas ideaciones sedimentadas socialmente y autoconfirmadas socialmente. Claro, entonces, ahí es que surge este populismo silvestre, que es el tipo, que es como yo caracterizo esto, ¿no? Porque nadie formó estas ideas, digamos, nadie voluntariamente, premeditadamente, formó estas ideas base de este maniqueísmo, de esto, de la voluntad popular por encima de todo, y es pues una ideología, una cosmovisión, ideología delgada, dicen los especialistas, que se puede acoplar a otro tipo de ideologías, las ideologías gruesas. Las ideologías gruesas son las que nosotros más o menos conocemos, el socialismo, el liberalismo, ¿no? Entonces, las ideologías gruesas no se pueden, puedes coplar entre sí, pero sí se pueden acoplar una ideología gruesa con una ideología delgada, como el populismo. Hay otras ideologías delgadas, el elitismo, por ejemplo, podría ser otra ideología delgada, que también se basa en el... ¿Es el discurso anticorrupción como una ideología delgada? Un discurso anticorrupción es otra ideología delgada, por ejemplo, ¿no? Hay la descentralización es otro tipo de ideología delgada, ¿no? Entonces, el populismo es un tipo de ideología delgada que se puede acoplar a ideologías gruesas como el socialismo o como el liberalismo, por eso es que podemos tener, o el conservadurismo, por eso es que podemos tener populistas para todos los gustos, podemos tener populistas de izquierda como de derecha, o sea, no sé, pues desde Fujimori hasta Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque comparten un elemento común, un elemento populista, pero tienen el elemento doctrinario distinto. En lo particular, del caso peruano y el caso de Pedro Castillo, en que normalmente la ideología gruesa es la que predomina, la ideología gruesa es la que tú eres sobre todo socialista y después eres populista, ¿no? Tú eres sobre todo conservador y después eres populista, o sea, lo que pasa que en Perú es que la ideología y esto me parece un caso muy particular, ahora que ha estado una temporada de investigador visitante en Europa Central, he encontrado casos similares en Polonia donde la ideología delgada es la que termina siendo predominante por encima de la ideología gruesa, es decir, Castillo es más importante que Vladimir Serrón. Cuando llegan los dos al poder y se casan políticamente, se casa la ideología gruesa y la ideología delgada, mejor ejemplo de este pairing entre dos ideologías, creo que es esto, ¿no? Este matrimonio político entre Serrón y Pedro Castillo. Normalmente la ideología gruesa debería ganar, debería predominar en este matrimonio, pero no, termina predominando la ideología delgada. Y esto es tan potente que aún desapareciendo, saliendo fuera de la cancha Pedro Castillo, la ideología delgada sigue predominando ahora en Dina Boluarte. Y te das cuenta que Dina Boluarte que proviene del mundo anti-establishment de donde proviene Pedro Castillo, quizás obviamente más club provincial que escuela rural, pero finalmente proviene también del mundo de los de abajo, por decirlo de un modo, fácilmente puede plegarse a una coalición más conservadora, una coalición mano dura, una coalición que ve el orden público como una, como represión. Entonces, su ideología delgada es, termina predominando igual, pero se puede mover fácilmente a lo que estamos viendo, que es la construcción de un régimen populista de mano dura. O sea, donde existen los buenos y los malos, donde hay una construcción del enemigo. ¿Quién es el enemigo? Evo Morales. ¿Quién es el enemigo? Los poderes ilegales y tienen que proteger a los ciudadanos, ¿no? Donde incluso el pueblo, es un pueblo también donde la policía pertenece al pueblo, ¿no? Este discurso que dio Gotarola, bastante populista, mano dura, en el pleno del Congreso, puede pasar a la historia como el inicio, el coqueteo inicial, de un populismo mano dura que se estaría estableciendo en el gobierno de Dina Valorte si es que prospera, ¿no? Esta ideación, esta ideología delgada que reconoces como populismo, lo cuentas cuando describes cómo se ha sedimentado en sus contenidos, ¿no? La historia binaria de los jamonales y los campesinos en el elajismo, origen de la, del tipo de escuela campesina en la que viene Castillo, esta ideación, digo, es como, o la presentas como si hubiera estado permanentemente oculta en un trasfondo dominado por las ideologías gruesas. ¿Qué significa que en este momento las ideologías delgadas, estas ideaciones que llaman ideologías delgadas, empiecen a tomar el control ya no solo de la narrativa, sino de la práctica política, lo acabas de decir, en esta transferencia de Castillo a Boluarte, la ideología delgada se traspasa y se empieza a imponer y empieza a elegir con qué ideología gruesa se relaciona. ¿Qué significa eso en términos de racionalidad, cambio de paradigma, comportamiento práctico social, posibilidad de construcción de un manto racional para la acción política? Estas ideologías delgadas siempre han estado dando vueltas por ahí, ¿no? Y no solamente son positivas como la lucha anticorrupción, pueden ser ideologías delgadas del otro lado, ¿no? El arroba pero hace obra es parte de una ideología delgada, ¿no? Es parte de una ideología delgada, ¿no? Y la gente lo cree. Entonces, y la gente asume como un valor eso, ¿no? Y por lo tanto, en una sociedad con partidos políticos débiles, con organizaciones sociales débiles, porque son los partidos finalmente, los que a través de sus propuestas programáticas, de sus ideologías traducen la sociedad, traducen la política a la sociedad, son los interlocutores, lo que les dice a la sociedad, mira, lo que está pasando en la economía, lo que está pasando en la globalización, se debe leerse así, eso hace desde el liberalismo hasta el socialismo. Pero como que los partidos políticos están debilitados en el Perú y en otros países también, es un fenómeno global, no hay traductores oficiales, no hay traductores que utilicen este alfabeto doctrinario para hacerle entender al ciudadano promedio qué es lo que está pasando en el país. Entonces, es como pues empiezas a guiarte políticamente ya ni siquiera pues por Biblias doctrinarias, sino por refraneros, ¿no? Y hay que concebir la ideología delgada como un refranero y para hacer la comparación, la ideología gruesa es una Biblia, ¿no? Y entonces, el refranero se impone y parte de ese refranero es, por ejemplo, esto que acabo de decir, ¿no? De que roba pero hace obra y este refranero es muy popular, es un refranero sin principios, es un refranero de mucho sentido común, es un refranero irreverente, es un refranero que es contestatario, es un refranero que te va construyendo épicas cotidianas, por decirlo de un modo, pero pero que no tiene una visión de país, pues tiene una visión de cotidianidad, tiene una visión de día a día, te permite justificarte, te permite justificar conductas en el corto plazo, pero no te permite construir un horizonte más largo y eso es lo que está predominando en la política peruana ahora. ¿Cómo regresamos a la informalidad? Digamos, es útil para situaciones de corto plazo, no tiene visión de largo plazo, llegas a decir en el texto que eventualmente, hay que discutir cuáles son los contenedores, podría ser también útil para provocar cambios en momentos de élites desgastadas y adviértete de inmediato, pero no tiene capacidad para reconocer la tolerancia ni la protección de las minorías, ¿te entiendo bien? Sí. ¿Podría haber un motor también en este esquema de ideaciones? Sí, la informalidad sintoniza muy bien con este refranero, ¿no? Porque, este, a ver, cuando existen instituciones existen certidumbres para que los individuos interactuemos en la sociedad, en la política, en la economía, tiene que haber certidumbre de que las reglas de juego funcionen. La informalidad es justamente todo lo contrario, es la incertidumbre. Yo me la arreglo para resolver el problema que necesito burlando la norma, pero te genera un mar de incertidumbres, ¿no? La informalidad vive en la, en el mundo de la ausencia de certezas. Y eso hace, pues, que los horizontes de largo plazo a mediano plazo no existan. Yo resuelvo el día a día, yo resuelvo los problemas en el corto plazo. Y yo he encontrado ese tipo de razonamiento en muchos políticos, sobre todo en los que provienen del interior del país. Cuando yo trabajé temporalmente por pocos meses en el gobierno de Martín Vizcarra y podí, y trabajé no con él, obviamente, sino trabajé con César Villanueva, este, yo había mucho de ser políticos además formados en las administraciones regionales, ¿no? Yo decía, mira, hagamos esto y ya se verá cómo se soluciona después. Entonces, es una reacción práctica sin contenedores. Exactamente. Te das cuenta, es, este, mira, la gente no quiere reelegir a los congresistas por ir a la reelección congresal. Dice, pero eso es absurdo, o sea, estás generando más bien, estás acumulando. Exactamente. Ya la solución ya se verá. Entonces, tú tenías personas, políticos, tecnócratas, algunos de ellos también, este, que no les importaba eso. Y que estaban alimentando, y que estaban reproduciendo a niveles mayores la incertidumbre. Entonces, porque estaban quebrando la legitimidad de las propias normas que te daban un horizonte más lejano, pero eso sí, y no casualmente lo proponían a través de un referéndum con la idea de la soberanía popular. Entonces, este, por eso es que cuando yo salgo, obviamente, de estos pocos meses que estuve trabajando en la PCM, comienzo a escribir un poco reflexionando sobre esa experiencia, y digo, llegó el populismo en el Perú. O sea, Vizcarra es el populismo de centro. O sea, no es que llegó en el sentido de que nunca ha habido antes, sino que estamos viviendo un populismo de centro porque tiene justamente esa combinación del corto plazo, la incertidumbre, la informalidad. Autorreferencia moral respecto al etiquetamiento ajeno. Así encontró el enemigo en el fujimorismo, ¿no? O sea, la construcción sobre mayorías sin inclusión de las minorías descartadas. Claro, y el uso de mecanismos de democracia directa, ¿no? Lo del referéndum. Cuando yo llegué a PCM y vi que se estaba instalando la idea de un referéndum, dije, entonces, claro, como alguien no se le ocurrió antes. Completamos el menú. Exactamente, esto es lo que faltaba, como alguien no se le ocurrió antes. Ahora, cerremos el círculo. Falta de contenedores, falta de protección a las minorías, creación de construcciones mayoritarias vaciadas de contenido, homologas, según la parte del texto cuando tratas el populismo republicano pueblo con ciudadanía, en tanto construcciones vaciadas de contenido, falta de visión de mediano plazo, falta de consideración sobre las reglas en torno a informalidad. ¿Cuánto este proceso termina expresado o genera el riesgo de terminar involucrados en procesos como los que estamos viviendo en diciembre y enero? Procesos de violencia física abierta. Con la polarización, ¿no? O sea, yo creo que hay dos formas de ver la polarización, una polarización ideológica entre izquierda y derecha, gente que cree en el mercado y gente que cree en el Estado, por si o de un modo. Pero la polarización en el Perú no sea en términos ideológicos o no exclusivamente en términos ideológicos. Yo creo que estamos viviendo una polarización entre el mundo del establishment y el submundo del anti-establishment. Es un tercer mayoritario. Exactamente. Entonces, una polarización significa de que estos sectores de la sociedad van ganando posiciones extremas y cuando más jalas la soga, más probable es que se rompa y por lo tanto estás pues socavando las bases de la democracia. Entonces, como estás jalando la soga porque los polos están predominando, empiezan a ganar más fuerza y más legitimidad social lamentablemente ideas extremistas donde la violencia es la continuidad de la política. La guerra por otros medios es que hablaste de Schmitt hace un rato, te das cuenta. Entonces, y es que se va imponiendo la violencia de ambos lados. Violencia con violencia más legítima hasta cierto punto porque el Estado tiene el monopolio de la violencia pero el Estado también tiene el nivel de proteger a los ciudadanos. Entonces, se toma la mitad de la clase por decirlo la mitad de la elección pero el Estado está ejerciendo violencia, está ejerciendo represión pero no está ejerciendo protección y ahí tienes unas estadísticas que son lamentables que tener más de un muerto por día en un gobierno tan joven es terrible. Y por el otro lado tienes el extremo de la violencia ejercida también desde el mundo anti-establishment. ¿Puede ser peor la cosa? Obviamente la violencia ahora la dinamita no la pone sendero sino la pone el minero ilegal pero es dinamita finalmente, ¿no? Y mata igual. Mata igual, obviamente y matan a un policía y queman a un policía o sea, es como también hay violencia desde el otro lado. Ojo, yo creo que puede ser peor esto, o sea, en Chile los mapuches están armados, ¿no? O sea, en el Perú o en Puno todavía no vemos eso en todo caso no de una manera visible estamos y a eso nos ha llevado esta polarización entre no izquierda a derecha no lima provincias entre el establishment y el anti-establishment. Carlos Meléndez Populistas un texto sobre el que hay que regresar para empezar a entendernos. Muchas gracias Carlos por estar aquí. César, muchísimas gracias y un gusto compartir estas ideas con tu público. ago miles de notas que buena con Gracias por ver el video.